¡Hey yo! ¿Qué onda? El Mr. Meta Yo de nuevo aquí en el Clash Royale chicos Y venga que vamos a abrir unos cofrecitos rápidamente gracias a todos los que se han unido al clan Y bueno vamos a ver aquí nos van a hacer cositas muy comunes como por ejemplo moneditas Como oh caballeros que bien que bien que bien y arqueras genial pues está bien Y vamos a abrir este cofre mágico obviamente para que ustedes vayan viendo ¿Qué onda? ¿Qué es lo que me va a salir de todo este pedo? Bueno oro 277 ¡Dios! ¡Qué buena! Una valquiria que bien esas pegan bien duro Torre bombardera LOL ¡Ya tengo una para aumentarla! Flechitas 12 está bien pues 12 está bien ¡Oh! 19 duendes bueno también esas para subirlos de nivel Lápida genial así ya la subo de nivel ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Una bruja LOL! ¡Una bruja! Yo no tengo brujas ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Lol! Un globo bombástico Eso estuma las... Eso estuma las torretas súper rápido o sea las... Estas cosas las... ¿Cómo se llaman? Las, 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 las... Voy a hacer magia, voy a hacer magia, voy a hacer magia Las coronas, las torres de las coronas, miren esto, miren ¡Pum! Ya se puede abrir el cofre, ya se puede abrir el fucking cofre Venga, bueno aquí tenemos otros poquitos comunes, un poquito de oro, un poquito de esto, de 3x3 ¡Otra torre! ¡Qué buena! A ver, a ver, a ver, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un duende, solo uno, LOL Cinco bombarderos, genial para subirlo de nivel, por fin Bueno, todavía me falta, pero bueno Si traqueras, eso sí que lo puedo subir Un mosquetera Estos pegan bien fuerte las mosqueteras Bueno, vamos a pasar con las batallitas para que ustedes vayan viendo Y en esta ocasión venimos contra Padre Eduardo Chicos, contra Padre Eduardo, a ver qué pedo, a ver cómo nos va Aquí empieza tirándome su príncipe, su príncipe están muy duros, eh Están muy fucking duros, los tenemos que frenar rápidamente para que no nos rompan Tenemos que poner unidades frente a ellos Y bueno, mi dragoncito pasó, pero bueno, ya lo rompieron Y básicamente lo que yo recomiendo contra los príncipes es poner rápidamente unidades cerca Porque si no el príncipe pega duro, eh Bueno, aquí nos tiró una bruja, yo también tiré mi bruja, le tiré a mi este cabrón No sé cómo se llama A mi guerrero o algo así Aquí me tiró otro príncipe, Dios, los putos príncipes pegan recio, eh Pegan muy, muy fucking recio Y también las mosqueteras, joder, cómo disparan, eh Bueno, aquí seguimos aventando cositas, se tira su mini peca Y bueno, aquí nos rompe una torreta Pero bueno, digo, LOL, no nos puede ganar así, eh Yo, vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, eh Así que bueno, le tiramos aquí unas cositas Se ve que está esperando a que recargue también su elixir Como yo también lo estoy esperando a que cargue para que le tire un ataque fuerte Aquí le dejamos ir una bruja Por aquel lado nos está aventando un príncipe Pero le vamos a dejar unos de estos duendes para protegernos De este lado tiramos nuestro dragón, nuestra bruja Tiramos la primera Y bueno, tiramos un bombardero por este lado Para evitar al... ¿Cómo se llama este cabrón? Al gigante Tiramos una bruja Ahí viene el príncipe Y le tiramos unos duendes por este lado Para aguantar al príncipe Porque el príncipe pues se distrae Y no le pega a nuestro castillo principal Y ahora empieza lo bueno Porque llegamos nosotros exactamente a su castillo Y empezamos a darle con todo Viene la muerte súbita Nos tira un gigante Mis unidades, bueno, pues... Bueno, acá me tira otro príncipe Hay que poner otra unidad rápidamente enfrente de él Para que no nos pegue Listo Bueno, ya tengo unidades baratas para protegerme de los príncipes Y de los mini pecas Así que bueno Como pueden ver ya le estoy pegando a su castillo principal A su torre principal Y... Lol, 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 lol Gané, chicos, gané Me fue bien, la verdad Eh... Bueno, se rifó, eh Le gané por poco, la verdad Pero bueno, aquí pasamos a la siguiente batalla Y esta no es del clan Esta la grabé así simplemente porque Había jugado una con Alan del clan Pero no la grabé Se me fue el pedo Y perdí la repetición Ya no me puse a buscarla Así que bueno Estamos grabando esta repetición de esta pelea Así que venga Vamos a ver qué pedo Aquí nos tira los globos esos Están bien cerdos, eh Aquí creo que... Sí, ya tenía el globo yo también, verdad Ya lo tengo, ya lo tengo Así que bueno Aquí tiramos nuestra casita esta de esqueletos Que tira como esqueletillos Está bien porque sirve mucho para defender Contra príncipes y todo eso Bueno, lo rompió con las flechas, eh Lo rompió con las fucking flechas Dios, venga Que nos tira un príncipe Tira algo, tira algo La Valkiria es esa, ¿no? O algo se llama Estos, eh... Los esbirros están bien porque vuelan Entonces el príncipe no le hace nada Lol, me tiró una cosa de esas voladora Vamos a tirarle un dragoncito Oh, eso me tira súper rápido Las torretas, eh Las tira súper rápido Pero rápido Todas estas... Eh... Castillos de... De corona Los tira súper rápido Bueno, aquí nos trae un gigantín Y lol Vamos a empate Vamos a empate Y estamos en los últimos 60 segundos Del exil doble Y venga Que viene un puto príncipe Pero le ponemos un gigante Nos va a tirar otra cosa de esas Otro globo volador Pero lo va a distraer mi... Mi torreta esa que tira bombas Nos tira otro fucking gigante Y por aquel lado ya va entrando el globo Y va entrando el gigante Así que ojito Porque el globo pega muy muy fuerte El globo pega muy muy fuerte Como pueden ver Y bueno, nada chicos Si les está gustando la serie Pueden apoyar con un like Si no les está gustando con un dislike Y yo soy el Mr. Meta Y yo Hasta la próxima Ey, yo Chau 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 Chau